¿Cuál es el nombre del presidente del Comité de Selección de Taxis Oficiales? José Antonio Cáceres Montañez. El proceso de direccionamiento se viene llevando hace años. La licitación es únicamente para dos años y misteriosamente ellos ya están cuatro años con contratos y arendas bajo la mesa. Es increíble los actos de corrupción que existen acá. Y yo le explico, miren, nosotros vamos a denunciar el hecho por colusión, asociación ilícita para delinquir. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos, hoy día hemos presentado un interpuesto, un recurso de apelación, de apelación a lo que hay. ¿Qué indica? Que en los lineamientos nos dan un número de cuenta, nos dan un número de cuenta. Y cuando vamos a depositar no nos aceptan ese número de cuenta. Nos dicen que esa cuenta está dada de baja. Entonces venimos acá, hacemos constatar, porque a las 10 teníamos que ingresar a la apertura de sobres. Hacemos contactar ante la notaria y todo eso, pero no nos hacen caso. Nos dicen que ustedes están a destiempo. ¿Y por qué la otra empresa había depositado? Misteriosamente la otra empresa sí había depositado. Pero no a esta cuenta, a otra cuenta. Que posteriormente nosotros, viniendo, reclamando en Secretaría, nos dan un código para ir al banco nuevamente y hacer el depósito y traer los sobres. Y ya no nos querían aceptar porque era destiempo. Porque ellos indican que está en los lineamientos que han debido venir acá, que han debido venir acá. Yo he venido tres veces y no me quieren atender. En registro está que he venido tres veces indicando que esta cuenta no me aceptan el depósito. Entonces dije, esperaré hasta el último día, voy a estar a las 9 de la mañana en el banco, como lo he estado, y no me han aceptado. Y luego he tenido que bajar a mi gente para que vaya y entregue los dos sobres en Corpac. Y totalmente direccionado, porque la denuncia es en base al número de cuentas que me dan en los lineamientos y que no aceptan el depósito bancario. Es para perjudicarme y favorecer a la otra empresa. La otra empresa cómo tuvo acceso a esa cuenta y cómo tuvo acceso a depositar antes. Se ve actos de corrupción, actos de imparcialidad y todo eso.